Con el inicio de los trabajos nocturnos en la rampa sur del paso a desnivel de paso ancho y concluir el proceso de expropiaciones, inició otra parte muy importante en la obra. Se trata de la negociación con la empresa MECO para lo que es el pago que tiene que realizar el Estado ante el atraso del contrato que tenía que tener realizado con la empresa privada. La empresa tiene el derecho a presentar el reclamo, lo ha hecho el año pasado, estamos analizando ese reclamo, que es un reclamo económico, la idea es tratar de resolverlo lo más pronto posible. Pese a que todavía no se tiene un monto estimado de cuánto le saldrá al país el atraso de una expropiación, lo cierto es que ya continúan los trabajos y se calcula que de mayo a junio se tenga lista la obra en circunvalación. Ya lo que son expropiaciones ya está listo, entonces estamos trabajando en las rampas, que era la rampa sureste sobre todo, que fue la más afectada, faltarían algunos muros en esa zona, que es precisamente para eso nos cierren nocturnos, y una vez hecho eso, pues ya estamos excavando lo que es el viaducto y ya la gente lo puede ver, simplemente en esa zona, en la zona sureste, si estamos un poquitito con esa afectación aún, debido a esa falta de expropiación que teníamos, la idea con los trabajos nocturnos es precisamente avanzar en ese aspecto. Recuerde que el cierre nocturno es de 10 de la noche a 5 de la mañana hasta marzo.